El miércoles ya empiezan a llegar nuestros invitados y pues Moni, vamos a seguir hablando como le hemos dado la oportunidad a todos los alcaldes locales de todas las localidades de Bogotá y también los que quieran venir de fuera de Bogotá también, de todo el país los recibimos con los brazos abiertos. Nos acompaña en el día de hoy Juan Carlos Amaya, alcalde local de la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Qué más alcalde? ¿Cómo es Léaír? Bienvenido. Muchas gracias Monika. ¿Cómo van las cosas? Bien, muy bien, trabajando fuertemente en el programa del plan de desarrollo y agradeciéndole a Noticias Uno y a este espacio que ustedes han creado para que podamos hablarle también a la comunidad de lo que estamos haciendo. Tenemos abiertas las líneas en este momento el 410-7325 para que se comuniquen con nosotros si hacen parte de la localidad de Ciudad de Bolívar y pues le expongan sus inquietudes respecto a lo que quieren para la comunidad también. Así no viven en Ciudad Bolívar, si de pronto les toca transitar mucho por este sector, por esta localidad, también pues obviamente se ven afectados, pueden aquí consultar con el alcalde local. Por nuestras redes sociales, arroba mananas con uno en Instagram y en Twitter también estamos recibiendo sus preguntas. Alcalde, ¿de dónde a dónde va esta localidad, Ciudad de Bolívar? Bueno, nosotros arrancamos de la autopista sur a la altura de la avenida Villavicencio, colindamos por la avenida Boyacá con el portal del Tunal y seguimos hacia la localidad de Usme. De ahí para arriba todos esos cerros son Ciudad de Bolívar, son más o menos los límites que tenemos entre las dos vías principales que es la Villavicencio, la autopista sur a la Boyacá y ya lo que son cerros y el 70% de zona rural. ¿Cuántos barrios? La localidad número 19, ¿cuántos barrios son? Son, digamos que hay 286 barrios que están legalizados. Hay unos procesos obviamente de crecimiento de la localidad que hacen la conformación de barrios que están en proceso de legalización. Estamos hablando casi de 350 procesos de barrios, o sea, digamos los 286 más 100 barrios más que están en legalización, sectores que están creciendo en la localidad. ¿Cómo es la situación en este momento de la localidad Ciudad de Bolívar? ¿Cuáles son las necesidades prioritarias? Ciudad de Bolívar es un territorio que pues por la forma en que se ha configurado, por ser digamos perímetro de Bogotá, siempre ha crecido con población vulnerable, población en condición de desplazamiento y eso ha generado pues también que hayan situaciones muy urgentes de atención en salud, atención en educación, infraestructura, digamos que es un territorio por lo quebrado también la geografía, que hace digamos que sea muy vulnerable a muchas circunstancias también del orden climático y la gente pues desafortunadamente ha tenido que invadir quebradas, llegar a zonas donde habían canteras y eso ha generado digamos situaciones digamos de complejidad y vulnerabilidad que hacen digamos difícil el tratamiento de la población en el territorio, pero sobre todo esa base pues es que se han implementado políticas para darle tratamiento en el tema de ordenamiento territorial a esa zona de Bogotá. ¿Hay algún cálculo aproximado de cuántos habitantes hay en esta localidad? El censo DANE del 2005 habla de 639 mil habitantes, pero con la proyección que se ha hecho en los últimos años estamos llegando casi al millón de habitantes en Ciudad Bolívar. Bueno, alcalde, ¿qué se está haciendo por ejemplo para los muchachos, para que se sabe que pueden llegar a ser los jóvenes vulnerables tanto a la parte de la delincuencia como a la parte de vicios, de todo esto? ¿Cómo se está manejando esta interacción para que los jóvenes no caigan en manos de los que no deben? Bueno, nosotros, el distrito en general viene adelantando propuestas con varios sectores, sector salud, integración social, la Secretaría de Educación también hace un esfuerzo en ese sentido y desde la Alcaldía Local nosotros apoyamos con temas culturales, deportivos para el mejoramiento del territorio. Ahí tenemos unas dificultades del orden, como les decía, con los jóvenes para el acceso también de ellos a oportunidades de empleo y de formación que ha venido trabajando la Secretaría de Educación en el programa de 40 horas, con integración social se vienen trabajando programas también con jóvenes para la integración a esos territorios y desde el programa de salud con el tema también de población vulnerable relacionada con consumo, se trabajó en su momento con los temas de camada y propuestas también de tratamiento de consumo, como también esos chicos accedieran a otras circunstancias para el tratamiento de su enfermedad. Nosotros pues obviamente tenemos un componente más de prevención y desde el componente cultural y deportivo venimos implementando escuelas de formación artística, ¿Cómo son las escuelas de formación? Son escenarios, procesos de formación realmente no son escuelas, digamos no hay la instalación de la escuela, pero son procesos donde vinculamos 400, 500 jóvenes en temas de audiovisuales, en artes escénicas, en artes plásticas, en artes musicales, donde se inician en esos procesos para venir también en un proceso ya mucho más a futuro de definición de un arte como tal, que puede ser, no sé, tocar un instrumento o lo que tenga que ya ver con, en el tema por ejemplo de artes escénicas, circo, que hay una propuesta interesante en la localidad para trabajar en circo. Qué bueno eso, y los jóvenes y los niños, ¿Cómo se enteran, cómo se vinculan a este tipo de proyectos educativos? Nosotros trabajamos obviamente con unos aliados en los procesos, en convenios con organizaciones de la localidad, que tienen satélites en diferentes sectores de la localidad, en las partes bajas y altas, pero la información siempre la, digamos, la tramitamos desde la alcaldía local, con las instituciones, en la subdirección local de integración, en los hospitales, como tal en las instalaciones de la alcaldía y desde allí venimos haciendo esa articulación. Sí, ¿Qué clase de proyectos de desarrollo urbano o como de proyección urbana tienen en esta localidad? Bueno, nosotros en términos de infraestructura, pues digamos que lo sabe la ciudad, venimos trabajando todo el tema de malla vial, espacio público, parques, salones comunales, hay varios procesos, digamos, de infraestructura, jardines infantiles, que son para el mejoramiento de la habitabilidad de diferentes zonas de la localidad, ya hay intervenciones que estamos haciendo conjuntas con los líderes de los barros y también con los ediles de la Junta Administradora Local, se hace un trabajo, una articulación y se hace todo el diagnóstico de hacia dónde deben ir las intervenciones. Estaba contando, alcalde, que fuera de cámaras, que están pensando en hacer un proyecto de un teatro, de algo para fomentar obviamente más cultura, pero de tener un teatro como tal, un espacio. Sí, el teatro es una iniciativa que nace de la Secretaría de Cultura, obviamente es una instrucción también del alcalde mayor, en el cual lo que se pretende es que en el sector del ensueño, en la parte baja hay un espacio muy amplio, se va a trabajar la construcción de un teatro de 700 bancas, al lado de un megacolegio que está también proyectando la Secretaría de Educación, y en el cual la alcaldía local va a concurrir con 5.500 millones de pesos en la primera fase, que es la construcción del equipamiento, esa infraestructura va a costar alrededor de 9.400 millones de pesos en cuanto a la obra y luego viene el componente de equipamiento, que ya es todo el tema inmobiliario y demás, entonces estima un valor cercano a los 14.000 millones de pesos y una proyección de ejecución de obra para terminar el 2015 con el teatro. Qué bueno, y en este teatro les van a dar también clases a los muchachos, clases gratuitas. Sí, la idea precisamente es descentralizar la oferta cultural de la ciudad, ahí vemos que siempre son los teatros principales del centro de la ciudad los que han tenido una mayor acogida, obviamente por los procesos culturales de la ciudad, pero lo que se busca es que precisamente hacia las zonas del sur se tengan equipamientos que puedan también descentralizar la oferta cultural de la ciudad. ¿Qué están haciendo por los proyectos medioambientales? ¿Cuántos humedales hay en esta localidad? Nosotros como tal humedales no tenemos, tenemos en proceso declaratoria un sector de Tunjuelito que se llama la libélula o lo han denominado la libélula, digamos va a ser declarado humedal en algún momento, que es ribera del cuenca de río Tunjuelito, pero realmente los cuerpos de agua que nosotros trabajamos son las quebradas que son afluentes del río Tunjuelito, tenemos más o menos 20 quebradas que pasan por todos los sectores de la localidad, de las cuales pues quebrada Lima, Sanjón de la Estrella, quebrada La Trompeta son de las más importantes, y es precisamente donde estamos haciendo unos trabajos con IDGER, con otras entidades de empresas de acueducto, para el reasentamiento de familias que se asentaron en zonas de ronda de las quebradas y además recuperación geomorfológica. Hay un humedal que quieren declarar, el de UBAGUAYA, que estoy encontrando. Sí, exactamente, es la libélula, pero ahora se va a llamar UBAGUAYA, con ya la declaratoria como humedal. Juan Carlos Amaya es el alcalde local de la localidad de Ciudad Bolívar, tenemos llamada a esta hora, a nuestra línea de las mañanas con 1, 410, 7, 325. Buen día, ¿con quién hablamos? Jorge Dimaté. ¿Aló, cómo es su nombre, perdón? Jorge Dimaté. Jorge Tocayo, bienvenido a las mañanas con 1, ¿cómo va todo? Pues ahí más o menos, bien, gracias a Dios. Le presento al alcalde de la localidad de Ciudad Bolívar. Sí, señor, muchas gracias. ¿Quién le quiere preguntar? Pues le quería preguntar, pues no más que te doy una pregunta, sino una inquietud, ¿sí? ¿Qué hay aquí sobre la avenida Villavicencio? Cuéntanos, Jorge. ¿Aló? Claro que sí, ¿cuál es la inquietud, Jorge? Pues resulta que es que aquí en la avenida Ciudad Villavicencio, frente a la urbanización Casa Grande, hay unos muchachos que recogen escombros y todas cosas en la zorra, y llegan y en las noches botan toda esa basura, todos sus escombros aquí por los lados de la urbanización Villavicencio, de la avenida Ciudad Villavicencio, y eso es el reguero de escombros ahí por toda la avenida, y cuando llueve eso se tapan las alcantarillas y se inunda todo el sector. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues nosotros venimos trabajando en conjunto con Aseo Capital, que es la empresa operadora en Ciudad Bolívar del programa de aseo, un programa de basura cero implementado en la localidad, con recicladores de oficio a través de una organización de recicladores de la localidad, con quienes podemos focalizar esas problemáticas de la comunidad, y mirar que en esa zona quienes sean recicladores puedan articularse a este programa que estamos trabajando también para que ellos tengan una pedagogía en el tratamiento de los residuos sólidos. Sin embargo, también cuando son problemáticas de escombros, es importante aclarar que es la empresa operadora de aseo quien adelanta esa actividad a través, pues obviamente, de la dirección de la UAE, pero nosotros podemos hacer la articulación para poner este caso particular que pone el televidente con el operador de aseo para que nos colabore en ese sector de la localidad. Jorge estaba diciendo y habló un poco sobre los zorreros, Tengo entendido que eso ya está desprohibido, los señores recicladores que andan con los caballitos por el maltrato animal, ¿qué están haciendo ustedes? Hay una diferencia, uno son los vehículos de tracción animal, y otro son los que impulsa el humano a través de las zonas zorreros. Esos que son zorreros, que incluso el término es un poco fuerte, son con quienes nosotros estamos trabajando para mejorar también las condiciones de esa población, y el programa también de VTA de la Secretaría de Movilidad, que es la que está implementando la salida de los caballos y la implementación de vehículos de tracción móvil para que estas personas tengan vehículos más adecuados para su labor, también se viene implementando en Ciudad Bolívar. Obviamente, el censo de esa población se ha impactado un porcentaje importante, pero todavía falta que el programa termine sus fases y seguramente habrán personas de este tema que no se han vinculado al programa y que lo que esperamos es que se acerquen a la alcaldía, si no a la alcaldía local, a la UAEPS, que es la entidad que queda aquí en la 53 con Caracas, que les voy a dar mucha más información sobre el tema de recicladores en Bogotá. Tenemos pregunta de habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar a esta hora. ¿Cómo va a ser el señor alcalde para erradicar el desempleo de acá, en la localidad de Ciudad Bolívar? ¿Qué podemos responder a la televidencia? Es un tema casi que estructural. Nosotros sabemos que el aporte que hacen las alcaldías frente al tema de empleo es mínimo con relación a la problemática de una localidad tan grande, pero desde el componente de Maya Vial, nosotros tenemos un programa muy importante que impacta en empleo directamente, que se dan los brigadistas ambientales, vinculamos 110 personas directamente a la localidad que tienen situaciones de vulnerabilidad a un programa donde ellos nos colaboran en temas de emergencias, en primeras alertas o alertas tempranas frente a temas de emergencia que constantemente se presentan en la localidad, nos ayudan con limpiezas de caños, quebradas, una serie de actividades. También desde el componente de Maya Vial se está vinculando mano de obra no calificada y en componentes también como los ecoguardianes, como otros programas, venimos vinculando también, digamos que personas de la localidad en condición de vulnerabilidad en programas de la localidad. Vamos a impulsar ahorita un programa también con jóvenes para generar una suerte de primer empleo, donde jóvenes que realmente desafortunadamente salen del colegio, no tienen oportunidades de formación ni de empleo, pues por lo menos crear un espacio para que empecemos a vincularlos. Obviamente el distrito tiene otros mecanismos para generar empleo, pues básicamente el IPES, Misión Bogotá, otras alternativas, a las cuales la comunidad también puede acercarse a la alcaldía y se les da la información para que se acerquen a estas entidades. Tenemos más preguntas de la comunidad. Alcalde de Ciudad Bolívar, yo le hago un llamado, porque nos hace falta muchos puentes peatonales, sobre todo allí al paso de la universidad distrital. Ahí es indispensable el puente peatonal. ¿Puentes peatonales para las vías? Bueno, nosotros, como lo mencioné al inicio, tenemos tres grandes vías de afluencia, que son la Boyacá, la Avenida Villavicencio y la Autopista Sur. Particularmente en la Autopista Sur sí hay un complemento de movilidad importante, hay bastantes puentes peatonales, porque allí opera el Transmilenio como tal. En la Villavicencio sí efectivamente hay una dolencia, una carencia, pero qué pena, de estos pasos peatonales. Este es un tema que es competencia del Instituto de Desarrollo Urbano en conjunto con la Secretaría de Movilidad, a quien hemos elevado ya esa solicitud, pero vamos a reiterarla en el sentido de que la comunidad manifiesta la necesidad de estos pasos provisionales en estas zonas. ¿Hay algún balance general de pronto de saber si las personas en realidad sí utilizan estos puentes peatonales? ¿Está esa cultura de pasar por un puente peatonal? Pues desafortunadamente en Bogotá en general, pues la comunidad aún todavía tiene esa cultura del paso por las vías principales de una forma un poco, pues digamos que no, sin tener en cuenta las medidas mínimas de movilidad. Sin prevención. Sin prevención, sin usar la cebra, usar el puente peatonal, pero no por eso pues digamos que se debe dejar desprotegidos estos espacios, porque entre cada uno de estos pasos debe haber unas cuadras, si se quiere, unos kilómetros mínimos, y sí efectivamente uno logra evidenciar que, por lo menos en la Villavicencio, pasan bastantes tramos en los que no hay un paso provisional. Sin embargo, a la altura de la Universidad Estilital, hay un paso digamos que es de cebra, que es el que utilizan los jóvenes estudiantes de la universidad, y allí hay una confluencia bastante alta de población, pero se podría hacer un análisis también con movilidad de tráfico, de mirar cuántos jóvenes o población pasa por allí. Alcalde, aquí estaba mirando sobre esto de la rendición de cuentas de la localidad, se entregaron bonos a 1.500 personas mayores, ¿cómo se está tocando el tema de los adultos mayores y de las personas mayores en la localidad? Bueno, los bonos adulto mayor es un programa que venía impulsando el distrito desde varias administraciones, hay varias categorías, hay bonos tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. ¿Cuál es la diferencia entre esas categorías? Básicamente, quien los entrega. Los bonos tipo A, B y D los entrega la Secretaría de Integración Social. Los bonos tipo C los entregan las alcaldías locales. Y esos bonos tienen esas categorías porque anteriormente tenían unos rangos de valor que se le entregaban a cada adulto mayor dependiendo de sus condiciones. Oscilaban entre 80.000 y 150.000 pesos. Hoy lo que hizo el programa adulto mayor del gobierno nacional, porque esto lo impulsó el Ministerio de Trabajo, fue unificar esa política y el distrito ya todos nivelamos los bonos en 120.000 pesos mensuales. Y ahorita estamos nosotros entregando los bonos desde la alcaldía con una ampliación que se va a adelantar con excedentes financieros para llegar a una meta total de 2.500 adultos mayores que desde la alcaldía van a recibir subsidio tipo C. Qué bueno esto, preocuparse por los adultos mayores. Alcalde, tenemos una tercera pregunta de los televidentes. Señor alcalde, ¿cómo usted solucionaría los problemas de la localidad? Bueno, nosotros en los temas generales siempre nos enmarcamos en el plan de desarrollo distrital y local. Tiene tres ejes, está el tema de la disminución de la segregación, el ordenamiento alrededor del agua y el fortalecimiento de lo público. En esos tres ejes nosotros marcamos todas las actividades de infraestructura, programas sociales, educación, salud, todos los componentes que nosotros trabajamos. Pero ha querido el distrito especializar a las localidades en temas muy gruesos como el tema de malla vial local, donde hemos tenido un avance importante en estos dos años. ¿Cómo va esa parte de la malla vial? Evidentemente es un tema que se avanzó con los cabildos, donde la ciudadanía propuso unas vías. Nosotros tenemos casi dos mil sectores o vías para atender y el presupuesto, a pesar de que lo ampliamos, es insuficiente. Allí se concurrió con la unidad de mantenimiento vial en un convenio distrital para trabajar el primer componente del año 2012 y la unidad de mantenimiento ha venido teniendo que generar una capacidad instalada porque se ha tenido dificultades del orden logístico para hacer esas intervenciones y ya lo ha explicado el secretario de gobierno encargado, el doctor Milton Rangifo, también en medios de comunicación de la problemática que se ha vivido allí. Pero los alcaldes locales con licitaciones y con maquinaria, con otras alternativas, estamos atendiendo esta situación y hemos avanzado bastante en el mejoramiento. Nosotros tenemos un contrato de mantenimiento en la localidad, ya hemos atendido varios sectores de la localidad con mantenimiento, tenemos contratos de construcción, estamos haciendo diseños, ampliamos el parque de maquinaria y tenemos también ya fresados estabilizados. Hay una amplia oferta en la localidad frente al tema y estamos mejorando ostensiblemente la capacidad de movilidad de los diferentes sectores. En cuanto al mejoramiento de la problemática social, hace un momentico mencionaste los ecoguardianes, ¿en qué consisten? Bueno, los ecoguardianes es una propuesta que surge de todo un trabajo que se hizo con el tema de quebradas el año pasado, donde se evidenció que era importante focalizar la recuperación de unos cuerpos de agua y se buscaba que los ecoguardianes, que es un programa de la alcaldía local, fueran quienes apropiaran también desde la comunidad el cuidado de los cuerpos de agua y un trabajo un poco más pedagógico, obviamente con un componente material y físico de actividades sobre las quebradas, sobre zonas que son casi que diríamos turísticas que no se conocen por los lugares de la ciudadanía, pero que están siendo utilizadas como botaderos, como zonas donde desafortunadamente llega contaminación de todo tipo. Y los ecoguardianes lo que nos ayudan es también a promover la cultura del buen uso de los cuerpos de agua y también articulándose a nuestro plan de desarrollo. Es un programa que es piloto ahorita, pero que está mostrando ya unos resultados interesantes. ¿Y cualquier ciudadano puede ser un ecoguardiano? Nosotros hacemos una convocatoria, desafortunadamente son apenas 20 personas que nos colaboran con el tema. Se hace una convocatoria, en esa convocatoria se presentan con unos perfiles que son básicos, no se requiere una formación mayor, pero obviamente privilegiamos a aquellos que tengan ya algún conocimiento en temas ambientales o que hayan tenido un trabajo social ambiental. ¿Piensan ampliar un poco de pronto estas 20 personas, de pronto vincular más? Sí, estamos trabajando en poder hacer una intervención, aunque la solicitud del alcalde mayor también ha sido que en las localidades hagamos intervenciones mucho más concretas en los temas de cuerpos de agua, en lo que ya recuperación como tal, parques lineales, intervenciones más fuertes en las quebradas y eso irá acompañado del componente pedagógico de los ecoguardianes. ¿De qué se trata que los jóvenes estén pensando ahora en ciencia y robótica en Ciudad Bolívar? Bueno, como lo mencioné en el tema, digamos, de educación, está trabajando el programa 40 horas que implica actividades por fuera de la jornada escolar y en esas actividades extraescolares nosotros también teníamos unos recursos, implementamos tres programas, uno que es ciencia y robótica con jóvenes de colegios, ya en colegios focalizados se está trabajando una iniciativa para que los chicos trabajen la ciencia y la tecnología desde las TICS, que es un programa también que está impulsando la alta consejería de las TICS en Bogotá y esto va acompañado también de materiales, insumos para que los chicos creen y no ven en el tema de robótica y es un programa que impacta mucho en los jóvenes y los niños de los colegios, estamos también trabajando las salidas pedagógicas, un componente también de reconocimiento local, de que los chicos salgan a la ruralidad, que conozcan también escenarios tradicionales de Bogotá y otro componente que tiene que ver con gestores territoriales que son jóvenes, que tengan alternativas y trabajo con niños y niñas en colegios y parques, a ellos pues nosotros los vinculamos y hacemos un trabajo con esos gestores territoriales para también empoderar. Qué bueno esto de incentivar así a los chicos emprendedores. Tenemos más preguntas de la comunidad de alcalde, aquí van ruedas. Hola alcalde, ¿qué puede hacer usted por las basuras de Ciudad Bolívar? Bueno, ese tema de las basuras, como lo mencionamos, es complejo. Nosotros tenemos una situación en Ciudad Bolívar y es que somos la localidad donde está ubicado el relleno sanitario. Sí. Efectivamente hay un reclamo generalizado y ha sido histórico de los procesos sociales en Ciudad Bolívar y es pues porque nosotros somos los receptores de todos los residuos de la ciudad. Obviamente esto tiene que ver con un tema del ordenamiento territorial y de cómo se configuró la ciudad, pero evidencia uno que sigue siendo una situación del orden ambiental que en su momento, en el 97, cuando hubo el derrumbe del relleno y que eso generó también toda una dinámica de acciones populares que terminaron en demandas del distrito y en la compensación ambiental que hay que hacer en estas zonas, evidencia uno que efectivamente la problemática es estructural y por eso el alcalde mayor propone un programa basura cero para buscar también la conciencia ciudadana, buscar también que los operadores realmente tengan un trabajo mucho más articulado con la limpieza de la ciudad, pero en términos de empoderar unas empresas también del orden público, aunque eso ha tenido toda la circunstancias que ustedes ya conocen, pero nosotros estamos trabajando desde ese componente y desde allí basura cero desde Ciudad Bolívar está trabajando para que el tema de basuras se logre mitigar, obviamente en compañía con el operador de aseo que es privado, que es aseo capital y en conjunto también con las demás instituciones que tienen que articularse en este tema como es la UAEPS y la Secretaría del Hábitro. Juan Carlos Amaya, al alcalde de la localidad de Ciudad Bolívar, la localidad número 19 aquí en Bogotá, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en las mañanas con uno, por acercarse un poco más a los televidentes, le reiteramos la invitación también a los alcaldes, no solamente de Bogotá, de las localidades, sino de todo el país, que quieran pegarse la pasadita por aquí, estar un ratico comentándonos cómo les va. Que quieran tener un acercamiento más próximo con los televidentes para que les resuelvan las inquietudes.